En el año 2019, Pegasus lanzó la primera máquina Flat Sim, de doble mecanismo independiente en el diferencial, denominada Largo. Largo proviene de las siglas Left and Right, resaltando el novedoso sistema de transporte que se desarrolló para esta máquina que consiste en dos mecanismos independientes en el diferencial. Al agregar una barra de alimentación diferencial de la máquina convencional, ésta se ajustará por separado a la tela derecha e izquierda a través del mismo operario. La calidad se mantendrá de manera estable, sin verse afectada por la habilidad del operador. Podrás coser de manera fácil hermosas telas con diferentes estiramientos y composiciones de izquierda a derecha, y realizar un trabajo de manera estable y simultánea con materiales difíciles utilizados en ropa deportiva como microfibras y combinaciones con licra y tejido plano. Como resultado final, las pérdidas por reproceso serán menores y obtendrán una mejor productividad en comparación con las máquinas convencionales.